Noticiero El Vigilante Bebé es abandonado a la interperie Policía de la Comisaría 15 fueron alertados por vecinos sobre un bebé que se escuchaba que lloraba en un terreno donde realizaban una construcción en la aldea del Porvenir Villacanales, donde inmediato acudieron al lugar, localizando a un recién nacido envuelto en frazadas, por lo que inmediato lo trasladaron al centro de salud de la aldea Boca del Monte, para que fuera evaluado por un doctor. Los policías al localizar inmediato le brindaron todo el apoyo y realizaron las coordinaciones para que fuese asistido, mientras que las investigaciones inician para dar con el paradero o los responsables de haberlo dejado abandonado.